Donna Lemke nació en Estados Unidos. Donna luchó en la década de 1970. Tendría nombres de luchadora como Dawn Lemke, Donna Dawn y Donna Lemke. Donna Lemke luchó en países como en Canadá y Estados Unidos y en empresas como en AWA, Big Time Wrestling y CWF. Se enfrentó a oponentes como a Kai Noble, Vivian Bachon, Bárbara Galento, Estela Molina, entre muchas más. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.